Y ese día ocurre, no mires atrás Pero su deseo la hizo dudar Su corazón preso no pudo escapar Y en su desobediencia dejó de avanzar El mundo te llamará, pero es ilusión Solo Cristo te da la verdadera salvación No mires atrás, no pierdas tu fe Dios tiene un camino de vida eternal Deja a Sonoma, no vuelvas allí Su amor es eterno, confía en Él Hay caminos tan anchos que llevan a un final Pero en ellos nunca hallarás el vivir El Señor te llama, te quiere salvar Deja lo que te ata y empieza a caminar Hoy escuchas su voz, te llama a salir No vuelvas al borbo, Él es tu vivir No mires atrás, no pierdas tu fe Dios tiene un camino de vida eternal Deja a Sonoma, no vuelvas allí Su amor es eterno, confía en Él Confía ahorita Aunque el pasado quiera reclamar Su gracia te cubrirá, te puede sanar Corre hacia Cristo, no dudes jamás Él es tu refugio, la vida hoy te da No mires atrás, no pierdas tu fe Dios tiene un camino de vida eternal Deja a Sonoma, no vuelvas allí Su amor es eterno, confía en Él 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 Gracias.